Morinigo y Ángel Osorio iban en una motocicleta, uno de ellos portaba un arma de fuego, el otro tenía toco de marihuana y eludieron el control policial, la barrera, hubo una persecución de esas tan peligrosas, de esas que generalmente no terminan bien felizmente en este caso fueron detenidos y bueno, deberán enfrentar esta situación que hacía uno con un arma de fuego, que hacía el otro con la droga, ahí está el vehículo no sé qué argumento han de poner, pero bueno, ya anoche la parte de abogado estaba trabajando por ellos en la comisaría de San Lorenzo Jorge Miranda, bueno, el efecto preventivo en este caso en la barrera y se logró dar con esta persona Sí, se procedió a la aprehensión de dos personas a bordo de una motocicleta, llamativamente uno de ellos portaba un arma de fuego y el otro tenía oculto, esto fue de accidente por él ¿Datos? ¿Qué explica a estas personas? ¿Antecedentes? Sí, son dos personas, uno de ellos de nombre Wilson Morinigo y el otro Ángel Osorio ambos para varios, 21 años y el otro 22 años de edad, el segundo quien tenía oculto este paciente por él tiene antecedentes justamente por tenencia sin autorización Bueno, y una peligrosidad, el arma, la droga Sí, fuimos prendidos ellos en una barrera, atropelados a una barrera, fuimos prendidos a cuatro cuadras del lugar Exactamente, bueno, pertenecerían a... A una de las barreras, una de las barreras muy importantes, sí Bien redondeado el caso en el caso Bueno, este tema...